Cada vez que un pequeño comerciante y compradores hacen alguna transacción económica, se exponen a ser timados. La denuncia que se hizo a través de la unidad de investigación de Abriendo Brecha y Canal 10 ha sido seguida por importantes medios escritos del país en donde alertan sobre la operatividad de bandas de falsificadores que hacen circular una importante cantidad de dinero por el mercado. Operan de esta forma, envían a mujeres y niños a que cambien billetes de 500 lempiras o de 100 en pequeños o medianos negocios, o compran con el dinero falso artículos de poco valor para que les den el cambio. Fíjese usted, con este billete de 500 lempiras esquilmaron a una vendedora de lácteos en la capital. Lo que le extrañó a la vendedora es que el cliente llegaba al menos tres veces a la semana a comprar dos libras de queso, en dos de las tres ocasiones compró con billetes de 500 lempiras falsos. Uno de estos billetes la vendedora no le quedó más remedio que comprar en otro lugar para no perder semejante cantidad de dinero. El otro billete no pasó por las pruebas. Ya le explicamos en anteriores entregas cómo usted puede identificar el dinero falso, sobre todo en denominaciones de 100 y 500 lempiras, la relieve de la solapa de Ramón Rosa y José Cecilio del Valle, que no es falsificable, ya que han detectado que las líneas de seguridad y los sellos de agua ocultos son falsificados. Los más afectados son quienes se dedican a la compra-venta en calle en donde no queda tiempo de revisar el dinero minuciosamente. Negocios y puestos de venta en Tegucigalpa y Comayagüela se encuentran en alerta para no caer en las redes de los estafadores.